hola cómo estás bienvenido seas un día más a manito bordadora en esta ocasión vamos a abordar esta rosa es una rosa bastante grande casi gigante chequen casi el tamaño un poquito más grandecita que mi mano y lo mejor de todo es que le vamos a estar aplicando una puntada nueva modificada la puntada ya la tengo en el canal sólo que la vamos a modificar agregándole otra y vas a ver que el resultado es espectacular te va a encantar así que para empezar este bordado voy a estar utilizando esos dos tonos de lana son lanas no son hilos cristal para empezar a abordar esta bonita flor y voy a empezar con el primer tono que es el amarillito chequen este amarillito bonito que me encantó muy alegre y vamos a empezar en hebra doble nos vamos a venir a la base de nuestro pétalo y chequen me voy a ir hacia la parte de arriba hacia lo que es punta y voy a insertar la agujita en esa parte luego me voy a regresar un poquitito más al ladito voy a salir como medio centímetro más o menos aproximadamente le vamos a dejar en la parte de arriba y checa esta puntada la vamos a iniciar con puntada de abanico la puntada de abanico es muy sencilla de realizar es puntadas separadas en la parte de arriba y puntadas juntas en la parte de abajo como te digo esta puntadita ya la tengo en el canal sólo que hoy la vamos a hacer modificada con otro cómo se llama otra puntada para darle un estilo súper bonito y vas a ver que esta rosa se va a ver bueno ustedes me lo van a dejar en los comentarios qué tal les pareció pero a mi gusto quedó majestuosa así que bueno chicas continuamos con el bordado y ya tenemos la puntada en abanico por todo nuestro pétalo vamos a cambiar de tono ese turquecita lo voy a estar integrando con el otro color checa que estas dos combinaciones díganme ustedes en comentarios qué les parece pero me encanta demasiado la combinación de estos dos tonos y en hebra doble vamos a empezar a hacer petatillo checa una línea arriba una línea abajo son hebras dobles pero le vamos a decir una sola vamos a decirle líneas porque son hebras dobles para que no nos confundamos así que vamos a introducir abajo checa nuevamente aquí ya tengo una vuelta ahora voy a hacer petatillo nuevamente voy a levantar las líneas que quedaron en la parte de abajo así como puedes observar una arriba otra abajo levantó las que quedaron arriba y las de arriba quedan abajo así que vamos a llegar hasta el otro extremo e insertamos la agujita un poquito más arribita de la que acabamos de trazar ahora checa me voy a regresar una segunda ocasión por el mismo lugar que acabo de regresar me vamos a hacer dos secciones checa me regreso exactamente igual sin retomar petatillo voy así hacia llegar al otro lado e inserto la agujita en la tela ahora en esta tercera vuelta voy a retomar petatillo checa serían tres vueltas en la tercera vuelta voy a retomar el petatillo y voy a levantar las líneas que quedaron en la parte de abajo y nos vamos pisando las que quedaron arriba e insertamos la agujita en la tela así de esta forma ahora me voy a regresar una segunda ocasión exactamente por donde acabo de pasar checa no voy a retomar petatillo me regreso una tercera ocasión exactamente igual por donde acabo de pasar e inserto en la tela ahora checa voy nuevamente a salir al ladito y voy a pasar nuevamente exactamente igual por donde me acabo de regresar checa así de esta forma sin retomar petatillo así lo hacemos hasta llegar al otro extremo ahora insertamos la agujita en la tela vamos con una cuarta vuelta acomodamos y vamos ahora con una cuarta vuelta insertamos en la tela para retomar para hacer esta cuarta vuelta vamos a retomar petatillo ahora si vamos a retomar el petatillo las líneas de abajo quedan arriba y las de arriba abajo checa hoy si retomamos el petatillo en esta cuarta vuelta y vamos a pasar exactamente cuatro veces igual ya trazamos una línea faltan tres más tres vueltas cada vuelta nueva que nosotros vayamos dando vamos a ir retomando petatillo por ejemplo ahorita ustedes pueden checar que llevo cuatro vueltas entonces pues voy a pasar cuatro veces exactamente igual y así lo vamos a continuar hasta llegar arriba aquí ya tengo en total ocho vueltas hice en total ocho así que chequen de esta forma se va a ver un bonito como decir amplitud en las líneas de abanico por eso hacemos ese paso de pasar exactamente igual la cantidad de vueltas que nos vaya correspondiendo verdad así que pues miren chicas una vez que ya tenemos ocho secciones así se va a ver la amplitud del abanico ahora simplemente lo que voy a pasar a hacer son envueltos la puntada de envueltos es bien sencillita pasamos por debajo de dos secciones vamos a estar tomando dos líneas y luego nos pasamos a las a las otras dos pero vamos a estar dando dos vueltas en cada una checa así y automáticamente nos pasamos a las siguientes dos hebras así lo vamos a hacer recomiendo que no vaya socando mucho esta puntada para que no te quede sin volumen lo que vamos a tratar ahorita es que esta puntada quede como con volumen que se miren los envueltos bastante bonitos así que pues te recomiendo no socar no tengas miedo a realizar esta puntada dado que esta puntada queda súper adherida a la tela no se levanta no se te hacen bolsitas por la parte de atrás cuando quitas el aro y si eres de las personitas que le pasa ese problemita pues te recomiendo planchar tu bordado antes de quitar el bastidor de esa forma vas a evitar las bolsitas y te van a quedar bastante adheridos a la tela independientemente de qué puntada estés aplicando así que checa así lo voy a continuar haciendo hasta llegar al otro extremo dos vueltas por cada por cada dos hebras las vamos envolviendo y luego nos pasamos a las otras dos y volvemos a hacer dos envueltos en hebra doble también este paso así que checa ahora lo vamos a hacer al contrario hoy lo vamos a hacer hacia el otro lado voy a salir en medio y checa voy a tomar las otras dos hebras así como puedes observar vamos a tomar una de cada lado y volvemos a hacer nuevamente dos envueltos y nos pasamos automáticamente a la otra este paso es bastante sencillo es repetitivo solamente que aquí vamos cuidando que las que las líneas pues queden bien cubiertas en este paso tus líneas tienen que quedar cubiertas porque queremos darle nomás el efecto de amplitud a la puntada de abanico en la parte de abajo en el paso que te mostré anterior así que checa este paso es bien sencillo repetitivo no creo que te cueste tanto realizarlo simplemente vas a ir haciendo envueltos si no te has suscrito a este tu canal de manito bordadora te invito a que te suscribas me le des me gusta a este vídeo lo compartas con tus amigos tus familiares que les encanta el bordado y personitas que también les guste bordar también te pido de favor que te pases por la paginita de facebook manito bordadora ahí subo videitos diarios muy bonitos y pues dale seguir acompáñame en los videitos que subo por allá y pues así vamos a continuar y de esta forma queda este bordadito checa una rosa muy creativa con una puntada súper sencilla pasos repetitivos y pues checa la preciosidad como queda esta bonita rosa en lo personal a mí me encantó déjame en comentarios que te pareció esta puntadita si te pareció fácil difícil déjame saber en el centro simplemente le hice unos nuditos francés y al contorno la delineé con puntada de punto atrás checa me encanta me encantó la verdad se los digo con toda la amplitud de la palabra que me encantó el resultado de esta rosa pueden bordarla en los colores que ustedes quieran yo tenía muchísimas muchísimas ganas de ver una rosa de este color en el mantel porque estoy bordando otro mantel chicas así que pues tenía muchísimas ganas de ver una rosa en este tono ustedes la pueden bordar en el tono que ustedes quieran y también díganme qué les pareció la puntada para mí es una puntada súper fácil estas dos puntadas quedan pero preciosas y van a sacar este bonito resultado al final chequen aquí ya la tengo sin bastidor pueden ver que pues la puntada no es floja la puntada quedó bien adherida a la tela y sobre todo pues no tiene espacios en blanco quedó preciosa así que pues nada mis amigas un gustazo para mí haberles compartido un videíto más suscríbanse a tu canal compártanlo regálame un bonito me gusta y pues nada mis amigas las veo en el próximo cuídense mucho que dios me las bendiga bye bye